Los animales salvajes pueden transmitir rabia. En ese sentido, el responsable del programa de rabia y zoonosis de los servicios de salud de Durango, Dr. Edgar Urbina, pide a los turistas no molestarlos, no pretender agarrarlos. En estos días de azueto por Semana Santa y Semana de Pascua, miles de visitantes acuden a la sierra y zonas rurales del estado de Durango, lugares donde hay fauna. Los animales nunca se acercan a la gente. Si ven un zorro, un zorrillo o un murciélago, es muy importante que no lo manipulen. No, no ha habido casos de perros con rabia. De hecho, México está certificado por la OMS como libre de rabia por perro. Y eso es gracias a la vacunación. Entonces, es muy importante que sigan vacunando a todos sus perros y gatos para que sigamos así. Es muy importante que si no saben manejar animales, no los manipulen. Los animales salvajes nunca se acercan a la gente. Si ven un zorro, un zorrillo o un murciélago, es muy importante que no lo manipulen. Ahorita, como les mencionaba, no hay casos de rabia por perro ni por gato, pero sí es muy importante en animales salvajes. Entonces, no manejarlo. La aplicación es una vez al año. Les van a entregar un certificado, que es un papelito con el logo de la Secretaría. Ese hay que guardarlo porque es el comprobante de vacunación del perro. En caso de que hubiera una agresión, eso es lo que comprueba la vacunación vigente y nos evita tener que observar al perro durante 10 días. Eso es bien importante, que lo mantengan en el lugar seguro y que en el collarcito le pongan el comprobante de que ya se vacunó. No, no, desde ese caso ya no ha habido. Por ejemplo, sí circula el virus en animales salvajes, pero eso no quiere decir que ya se hayan presentado casos en humanos. En perros ya no hay precisamente por la vacunación y no hemos tenido casos aquí en el Estado, ni de animales salvajes. Pero es muy importante que no lo manipulen. Si ven, por ejemplo, como en este caso un zorro que está a mediodía en un lugar donde hay gente, pues algo malo tiene, porque los zorros no son animales que se acerquen a las personas, igual los murciélagos, igual los zorrillos. Si ven un animal salvaje hay que dejarlo y no meterse con él. Eso es siempre que no se tenga el conocimiento para manejar este tipo de animales. Gracias.